¡Bum, bum, quipi, quipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, rubi, rubi, bum, bum, bum! Bienvenidos amigos a la penúltima review del año y en esta ocasión vamos a hablar de Star Leader de Byway TW1022 la versión blanquita de Ultramagnus o sea es Optimus Prime pero en color blanco todos sabemos que es Ultramagnus ¡Cúchale Playweb! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Ay me cagué! Vamos a empezar a hablar del detalle que tenemos en este Optimus Prime o Ultramagnus como ustedes quieren decirle y la pintura obviamente como ustedes notarán es blanca aunque me hubiera gustado que tuviera más toques azules como las flamitas en algunos otros lados este sí está muy bien pintado pero sí se nota que es muy muy blanco en lo particular el diseño de este Optimus Prime la verdad es que no me gustaba demasiado pero ya tenerlo en las manos la verdad es que sí me estoy animando a comprar el que yo de el SS32 me parece que es si no lo encuentro pues me compraré la versión morada ¿no? y le hacemos reviews a todas las versiones que en realidad solo lo que cambia es el color pasando a la estructura de esta figura la verdad es que es bastante sólida y tenemos únicamente metal diecast en la parte de los pies lo cual hace que tenga un buen peso sin embargo hace que las piernas sean muy fáciles de manipular y pueden estar un poco flojas de los muslos pero no sé con un poquito de pegamento extra fuerte yo creo que con una gotita se arregla eso pero sin embargo es un pequeño problema tener esa unión floja pero es básicamente por el peso de los pies siguiendo con este molde la verdad es que me deja bastante impresionado como almacenan la espalda aunque estoy un poco sacado de pedo porque tiene un hueco afortunadamente solo se ve de lado sin embargo logran almacenar un poquito mejor la espalda comparación de otros de otros Optimus Prime que hemos tenido las piernas la verdad se ven bastante bastante bien me gusta como se las idearon para almacenar las llantas ahí aunque estorban un poquito ya lo hablaremos en la articulación tenemos un poquito de Key Vault en los brazos y estos pueden llegar a estorbar un poco y si llega a fastidiar la verdad me hubiera gustado que esto se pudiera quedar fijo de una manera más eficaz porque si con esta unión que tiene por la transformación no es como que la adecuada me deja bastante impresionado el área del pecho ya que se almacena muy bien la parte de la cabina aunque esta no es la cabina real la verdad es que la hace disimular bastante bien ya hablaremos de la cabina del modo alterno más adelante pasando con el diseño de la cabeza es que la verdad está bastante bien esculpida y con unos ojos azules muy muy brillositos que la verdad me gusta porque no se ve como muerto y lo único que me hubiera gustado es que tuviera algunos otros pequeños detalles en azul solo unos pequeños detalles sé que esta versión es blanca no sabemos como debería de ser un CGI de Optimus Prime blanco pero mínimo un poquito más de color azul así como lo tienen los brazos o sea de típico fueguito ahí o algunas marcas hibertronianas en color azul hubieran estado muy muy bien sin embargo me gusta mucho el plateado que usan en esta figura muy muy brillosito y la verdad es que el esculpido está bastante bastante bien vamos a pasar ahora con la articulación de este buen Ultramagnus que pedo banda solo paso para decirles que se suscriban ya que más del 60% de los que ven los vídeos no están suscritos no se pasen bola de culeros si se suscriben entrarán en un sorteo de un chicle masticado por mí y otro por Chabelo suscríbete ya comenzamos con la cabeza y esta puede girar hacia la derecha y hacia la izquierda bastante bastante bien con un poquito de unión dura pero no nos conflictúa nada puede subir la cabeza hasta acá arriba y mirar un poco mucho hacia abajo pasando a la articulación del brazo este puede girar bastante bastante bien aunque nos conflictúa un poco la aleta de la parte de aquí atrás pero abrimos un poco el brazo y podemos girarlo completamente sin problema tenemos una excelente rotación abajo del hombro completita el brazo puede salir bastante bastante bien también cuenta con un doblez de más de 90 grados bastante bien y tenemos una rotación un poco complicada de lograr pero nada del otro mundo pasando con la cadera y retirando estas llantas un poquito para abajo podemos tener una rotación completa de la cadera si le quitamos estas cositas que son las llantas puede patear hasta acá atrás puede patear mucho hacia enfrente pero se me olvidó grabarlo cuenta con un doblez en la rodilla bastante bastante bueno tenemos también una rotación arriba de la rodilla muy muy buena en la articulación de los pies estos pueden subir pueden bajar y también tenemos un pequeño pivote hacia adentro y hacia afuera pero lamentablemente no tenemos ninguna rotación tenemos un excelente split la articulación de esta figura la verdad es que está bastante bien hay algunos temas con las llantas o con los brazos pero de ahí en fuera todo, todo, todo está bastante bien sin duda es una figura bastante bien articulada y que puedes ponerla en bastantes poses dinámicas y para eso es que tenemos los siguientes accesorios que la verdad es que son un montón para comenzar con los accesorios primero tenemos estas cuatro espadas el pecho y otra máscara otra cara intercambiable que es ya con la máscara de batalla y estas vienen en la caja original comenzando con las espadas que salen de su brazo estas están en un azul transparente bastante bonito sin duda quedan muy muy bien con este molde de ultramagnus vamos a decirle para ya no decirle optimus red ultramagnus teniendo estos toques dorados la letra cibertroniana y no se mueven para nada están muy muy fijas tenemos ahora la máscara de batalla y aquí se nota un poquito la falta de pintura que tuvieron en la propia máscara nada más en los bordecitos yo creo que les faltó un poquito de plateado pero sin duda si se nota que algo le falta y es que es muy 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 blanco y yo creo que aquí si unos pocos de más detalles por ejemplo un toque cibertroniana un azulito este azul azul cielo o algún otro tono de azul un poco claro yo creo que le daría esa diferencia a la figura tenemos otras espadas y estas se ponen literal como si fueran unas espadas la verdad se ven bastante bien aunque a mí en particular no me gusta este estilo de usar la espada en el mango al menos no para Optimus Prime más que el hacha sin embargo la verdad es que se ve bastante bien porque es ultramagnus recuerden no es Optimus Prime es ultramagnus y puede hacer lo que quiera pero la verdad es que se ven muy muy bien es lo mismo tiene la misma estética de las otras espadas lo único que cambia es el mango vamos a pasar ahora con los accesorios que vienen en otro paquete este es un kit que se consigue aparte y es que la verdad es que son muchísimos accesorios pero la verdad es que están impresionantes algunos otros no otros si me quedaron a a de ver vamos a comenzar con los cañones y la verdad es que están bastante bien diseñados están muy muy bonitos en una escala muy pequeña pero el diseño y la pintura en sí el principio del cañón está un poquito más negrito lo demás está en un plateado bastante oscuro y muy bien muy muy bien hecho la verdad me impresionan mucho estos cañones están muy bonitos pasando con los garfis o con los ganchitos estos están muy bonitos me hubieran gustado que también estuvieran en color azul que haya una versión en color azul de estos y que el mango o donde se agarre la verdad esté un poquito mejor porque quedan bastante flojos no me gusta como quedan y se caen aquí tenemos ahora el escudo y el hacha y la verdad es que se ven excelentes obviamente tenemos un tono de pintura bastante metálico y pues me gusta me gusta bastante muy muy buenos están se me olvidó comentar que también tenemos un pecho intercambiable simulando el pecho de Optimus Prime de la tercera película y lo vemos bastante bien moldeado se ven unas costillas bastante bonitas tenemos también estos puños con los que se representa en la tercera película matando a Shockwave la verdad están bastante bien pero son flojos y la verdad no embonan tan bien como me gustaría me gustaría que tuviera una bisagra donde se pudieran embonar mejor también tenemos este cañón con el cual también sale en la tercera película y pues todos conocemos que este cañón se vuelve famosito en futuras entregas se ve bastante bien este si embona muy bien el diseño está poca madre me gustaría que tuviera un poco de pintura doradita más más detalles pero está excelente me gusta la verdad algunos de estos accesorios no me gustaron como los puños los ganchos y el hacha de energón o sea las naranjas porque la naranja no tengo ni puta idea como se pone no no embona y la verdad no por eso no hay una toma de la hacha naranjita las demás quedan un poco flojas sin embargo el escudo el hacha plateada el cañón y los cañones individuales están bastante bastante bien sin duda yo recomiendo esta figura en particular si tú no tienes un estudio series de Optimus Prime o de Ultramagnus no sé si haya la verdad de verdad te la recomiendo mucho es una figura que está bastante bien articulada puedes hacer bastantes poses traen accesorios y el precio es bastante accesible asequible como ustedes ya para terminar con el modo robot sin duda se les recomiendo tiene muy buena articulación sin embargo algunas cosas como el kibble de los brazos o las llantas que están atrás llegan a estorbar un poquito pero no es ningún problema y para compararlo aquí tenemos a Bumblebee estudio series a Ironhide de Byway también tenemos aquí a Bro estudio series a Ratchet estudio series a Megatron de APC Toys y a la última review del año Nightbird ahora sí vamos a pasar con el modo alterno porque la verdad me dejó bastante impresionado yo pensé que estaría peor pero vamos a hablar de él la verdad estoy bastante impresionado con el modo alterno de este camioncito almacena muy bien el modo robot en todo el molde no hay nada que se quede fuera no hay nada que se salga de su lugar todo embona bastante bastante bien sin embargo tengo algunos detalles que obviamente yo creo que ustedes también estarán de acuerdo conmigo que le faltan flamitas en la parte de atrás de la puerta del camión donde van los escapes yo creo que hay otras flamitas azules estarían bien otra falta de pintura creo que sería en las llantas ya que a mí me gustaría que estuvieran pintadas de plateado los rines el camioncito puede deslizarse bastante bastante bien no nos impide absolutamente nada que no pueda girar bien podemos notar que aquí en los laterales del modo alterno tiene un hueco que me gustaría que estuviera un poco más oculto porque ahí se ven ciertas piezas y no me gusta del todo pero es la única queja que tengo sin duda esta figura en modo camión y en modo robot está impresionante yo personalmente se las recomiendo al 100% de verdad tanto la articulación como el modo alterno como los accesorios también venden el accesorio del remolque pero la verdad yo no lo encargué porque la verdad se me hace muy grande el remolque y no tengo donde ponerlo sinceramente entonces a lo mejor y lo consigo después para una review más completa con todo el el kit pero por lo mientras así para mí está bastante bien ya para terminar quiero comentarles que esta figura se las recomiendo muchísimo se los vuelvo a repetir así que no olviden en conseguirla porque la verdad está bastante chida ahorita no sé si esté en showsy store pero está en aliexpress hay una tienda que se llama debe robot no sé qué y ahí la pueden conseguir bastante bien les voy a dejar el link en la descripción sin más muchas gracias por haber estado en la penúltima review del año nos vemos la siguiente semana con la última review no olviden suscribirse y unirse al canal de discord bye no 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 Gracias.